Si te pregunto cuál es el planeta más cercano a la Tierra, seguramente me contestarías que es Marte, pero no es así. El planeta más cercano a la Tierra es Venus y a su vez es el más caliente de todo el sistema solar. Esto es debido a que posee una atmósfera tan densa que retiene y encierra el intenso calor del Sol, lo que lo hace alcanzar temperaturas de 462 grados Celsius en su superficie y que junto con sus largos días de 5832 horas terrestres, hacen de Venus un infierno en nuestro sistema solar, donde una persona no viviría ni siquiera un segundo. Su densa atmósfera compuesta principalmente de dióxido de carbono causa un efecto invernadero extremo y la suficiente temperatura como para fundir plomo. La superficie de Venus está cubierta de grandes montañas y volcanes activos, y al igual que la Tierra, posee placas tectónicas activas y una gran actividad sísmica. Debido a las terroríficas lluvias de ácido sulfúrico, Venus tiene una gran cantidad de erosiones, pero a pesar de estas condiciones extremas, Venus ha sido objetivo de estudio de la NASA y otras agencias espaciales durante años. Los datos recolectados por más de 40 misiones enviadas a Venus han ayudado a entender mejor su clima y el clima de nuestro propio planeta. También se ha descubierto que Venus es el planeta más parecido a la Tierra en tamaño, masa y composición. Una de las primeras misiones y a su vez una de las más importantes enviadas a Venus fue Venera, que en realidad son una serie de misiones lanzadas entre 1961 y 1985, las cuales tuvieron como objetivo principal el estudio de la atmósfera y la superficie de Venus, y a pesar de que las primeras misiones tuvieron fallas y problemas técnicos, sirvieron como inicio de la serie de misiones que se lanzarían hasta 1985. No fue sino hasta principios de los 70 que se lograría aterrizar la primera misión en Venus. Se trata de la Venera 7, donde se consiguieron datos como la temperatura del planeta, información geológica, su clima y fotografías de la superficie, lo que marcó un logro gigantesco en las misiones espaciales, nombrando así a esta misión como la primera nave en aterrizar en la superficie de otro planeta. A pesar de las más de 40 misiones enviadas a estudiar Venus, las agencias espaciales ya tienen planeadas otras misiones para el futuro, para estudiar con mayor tecnología y más a fondo nuestro vecino espacial, como por ejemplo la misión en Visión de la Agencia Espacial Europea o la misión estadounidense Da Vinci, ambas se llevarán a cabo con el fin de estudiar la atmósfera y la geología del planeta. Saludos a las personas que comentaron el anterior video.